Los goles de la 17 a Lustiza de penal, abría la cuenta para Arsenal, iba a empatar Vareiro, empataron 1 a 1 el miércoles en Bahía. Así es. Cancha de All Boys, Mauro Matos controla, remata Travesaño y el chico Segovia en contra. Después el palo, no la puede sacar Segovia y ahí estaba Matos. Y por último en el descuento Gabriel Méndez, 2-1 All Boys, aquí está Marcelo. Pase de Giovanni Moreno, Auche, taco, caño, golazo para la Academia. Hay que pasar ese solo, lo demás lo que no sé, va para la gente que no lo vio, verdad. El de Torancio fue lindo también igual. Este es un servicio, ¿no? Ahí está Rius, que le empujó antes de que la pelota cruzara la línea. Sí, él lo quiere, lo ama. Lo quería matar. La gata, empató de cabeza, Hoyos, de derecha y marcado por arriba, estudiante, sigue arriba. Ganó River en Santa Fe, 2-1 Moreno y Fabianessi de cabeza. La mela, la picó por encima del arquero y empató el partido. Y en el tercer recuperado, Pavone. El gol de Núñez también fue por atención, ¿no? En estudiantes. Sí, como aquel de Canigia, ¿no? En el 94. Ante Nigeria, pase de Diego. Esta tarde, ganó Tigre, 3-1. Estracualur se abrió la cuenta, el Roli. De penal, empataba para el Globo. Otra vez Estracualur si que llegó a nueve goles, Marcelo. Bien arriba peleando la tabla de goleadores. Y el tercero, todos en el primer tiempo, para el matador, Altobelli. Apellido de goleador. Ahora fíjate vos, Estracualur si Silva, ex jugadores de gimnasia y Grima La Plata. Sí, señor. Sí, señor. Lo que pasó en Mendoza. Todoy Cruz entró a la cancha clasificado a la Libertadores. Y Vélez necesitaba el triunfo para seguir prendido. Silva abrió la cuenta en el estadio Malvinas Argentinas. En el complemento, otra vez, Santiago Silva, para llegar a 10 conquistas y mirar a todos desde arriba. En la tabla de artilleros. Pelea, se acomoda y define. Después salió Silva, porque tiene cuatro amarillas. Lo quiere cuidar, Gareca. Maxigol. Morales. Marcaba el tercero. Y el cuarto, Marcelo Cristaldo. Gol de crack. De zurda, de media vuelta, la acomodó abajo. Buen churrasco, ¿eh? Sí, señor. Cuatro a cero. Ya había salido también el... ¡Gol! ¡Eres! ¡Gol! Fue elaborada. Ahí es Palermo que mete la pelota. Era gol de Medel. Resuelve bien Galíndez. Y la toma como viene. Aprovechando que Galíndez quedó en el piso. Herbis, que estaba trabajando como volante. Llegó a esa pelota. Fue Palermo desde una posición absolutamente incómoda. El que habilitó primero al chileno. Y el rebote...